Continuamos en esta noche y ahora vamos al caso de los actos de espionaje político desarrollados por la Dirección de Información para la Defensa del Ejército de Nicaragua en contra de periodistas y medios independientes. Esta mañana enviamos una carta de protesta al General de Ejército, Julio César Avilés, jefe del Ejército, por actividades desarrolladas por personas que se identifican con los rangos militares de mayor y capitán de la Dirección de Información para la Defensa, actos de acoso, investigación, intimidación y espionaje político en contra del periodista de esta semana, Ismael López, de su familia y de los medios de comunicación esta semana y confidencial. Hemos documentado que estos actos ilícitos se han desarrollado por lo menos de manera abierta en un periodo que va desde agosto de este año hasta el presente. No sabemos por cuánto tiempo se ha estado desarrollando este tipo de hechos de manera encubierta. Sin embargo, ante la gravedad de este caso, el periodista Ismael López presentó la semana pasada una denuncia formal ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, buscando protección por la violación a sus derechos humanos. Un hecho doblemente grave por su caso particular, por su familia, porque se trata de un periodista, porque se trata de un medio de comunicación que está siendo objeto de un acto de intimidación y además porque nuestra Constitución política prohíbe expresamente al Ejército, a la Policía y a cualquier otro órgano del Estado realizar labores de espionaje político. Dice el artículo 96 de la Constitución, se prohíbe a los organismos del Ejército y la Policía y a cualquier otra institución del Estado ejercer actividades de espionaje político. Vamos al detalle del caso, nos acompaña con el doctor Rochú Ismael López, periodista de esta semana, Gonzalo Carrión, director jurídico del CENID. Buenas noches Gonzalo, Ismael, gracias por acompañarnos. Los hechos de la denuncia han sido puestos a disposición de los medios de comunicación nacionales, también están del conocimiento ya de la relatora especial para la libertad de expresión de la OEA, Catalina Botero, y la relatoría de libertad de expresión de las Naciones Unidas. ¿Cómo ocurren estos hechos, Ismael? ¿Qué es lo que buscan supuestamente estos oficiales de la Dirección de Información a la Defensa cuando se acercan a vos y a tu familia como periodista? Hace dos meses, cuando yo estaba en el norte haciendo un reportaje, llamaron a una persona llegada a mí, o que había sido llegada a mí en algún momento, para hacerle preguntas personales sobre mí, qué vicios tenía, qué cosas de qué me gustaban hacer, cómo era yo, por ejemplo. ¿Están investigando tu vida privada? Supongo, todo hace indicar que sí, eso fue hace dos meses, me pareció que eso fue en algún momento como una medida de presión o algo, y no lo hicimos público. Las preguntas tenían que ver más, en esa ocasión, con cuestiones personales, no con el trabajo. Eso fue hace dos meses, eso se había parado y volvió a surgir en octubre, hace dos semanas. Volvieron a llamar a la persona para seguirle haciendo preguntas sobre mí y preguntándole y diciéndole más bien que querían reunirse conmigo. O sea, más que todo, como que lo usaron para que me llevara un mensaje a mí de que estaban averiguando cosas de mí o sobre mi vida privada o sobre mi quehacer profesional. Pues, en esa ocasión la llamaron a ella varias veces. La última vez cuando la llamaron, yo le dije que le dijera a ellos que me llamaran a mí, pues. Después, un día, a las 10 de la noche, hace dos semanas, recibí una llamada de alguien que se identificó. Ante ella, dijeron que eran trabajadores de la vicepresidencia de la república. No se identificaron, pues, de ninguna otra institución, más que como trabajadores. Convocaron y se identificaron. Conmigo, por teléfono, solo me dijeron que querían hablar conmigo, sobre qué les digo. No, me dicen, es personal. Entonces yo les dije que me reunía con ellos. Pero sí dejaban de insistir con esta persona y de hacerle preguntas sobre mí porque ya estaban creando nosos obra y preocupación. Y les dije que si ellos querían algo era conmigo, pues no con ella. Luego me dijeron que... Sobre, ellos te están buscando a vos en tu condición de periodista. Sí, sí. Eso lo descubriría dos días después. Me dijeron que querían reunirse conmigo jueves, que era el siguiente día. El siguiente día yo iba para el norte a hacer otro trabajo. Les dije que no podía. Entonces, el viernes, sí, me llamaron. Y yo acudí a una cita donde ellos me citaron a un lugar que es público, pues. Y se me presentaron los dos ellos. Pero no te citaron a una oficina pública del ejército. No, no, para nada. Para nada. Me citaron a un lugar, pues, público, donde llega la gente a comer. Obviamente se cuidaron que no hubiesen cámaras de seguridad y eso. Y dijeron que se me presentaron uno como capitán y el otro como mayor. Y que eran oficiales de inteligencia de la Dirección de Investigación para la Defensa. Lo que antes, dice, abro citas textuales, lo que antes era la seguridad del Estado. ¿Qué te preguntaron? ¿Qué querían saber? Mira, ese día yo les pregunté qué querían conmigo. Pues me dijeron que querían tener un acercamiento. No me dijeron de qué tipo. Y me comenzaron a hacer preguntas o insinuaciones o a darme información para que yo me percatara de que ellos sabían muchas cosas sobre mi vida y de mi familia. Por ejemplo, de dónde es mi familia, que dónde vive, etc. Y al final de la plática de la reunión, también me hicieron preguntas concretas sobre cómo se financiaba esta semana, Confidencial, Promedia, Invermedia. Y sobre quién tenía, cuando hacíamos un reportaje, si eran orientaciones tuyas como director de esta semana y Confidencial, o eran propuestas de los periodistas, básicamente. Estamos hablando de temas que tienen que ver con la actividad profesional de Confidencial de esta semana. ¿Hay alguna relación de eso con los temas vinculados a la Defensa Nacional, que es lo que supuestamente investiga la Dirección de Información para la Defensa? Cuando yo me percaté que las preguntas que ellos me hacían tenían que ver más con cosas políticas o personales, porque también me preguntaron, determinado columnista del nuevo diario, por qué escribe tanto, o por qué odia tanto al comandante Ortega, por ejemplo, cuando ellos hicieron esa pregunta, perdón, de Confidencial. Yo les dije que, ustedes dicen que son oficiales de la Dirección de Investigación para la Defensa, les digo, pero no me han hecho ninguna pregunta que tenga que ver con seguridad nacional. Todas las preguntas que me han hecho tienen que ver con asuntos políticos. Entonces me dijeron, no, me dicen, es pura curiosidad. Yo creía, en aquel momento, que ellos me habían citado para hablar de unos reportajes que yo había hecho sobre los armados en el norte del país, que dice el ejército que son grupos delincuenciales y que estos armados se identifican como armados con fines políticos. Yo pensaba que era para eso, pero no me preguntaron nada de eso. Pero de todas maneras, ¿esos son hechos públicos? ¿Es tu labor como periodista? Son cosas que están publicadas a cuenta de que la Dirección de Información para la Defensa, Gonzalo, puede andar siguiendo a la familia de un periodista, investigándolo, vigilándolo y posteriormente llevando a cabo esta clase de interrogatorio. Y estas son actividades abiertas. Ese mensaje tiene un propósito fundamental. Está dirigido a la labor periodística, a la labor de la investigación periodística. Ubiquémonos que en Nicaragua hay pocos espacios de medios que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas de informarse libremente con medios que buscan información, que hacen periodismo investigativo, que hay pocos, está limitado. Y no es casual que también se están llevando a la prensa y a los obispos, de paso, ¿no? Con esa labor de periodonaje. El tocarlo directamente, porque hay una labor de periodonaje encubierto y a Ismael lo tocaron directamente y el propósito es intimidarlo, meterlo en miedo. Esto se parece a situaciones que a nosotros en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos nos comparten con frecuencia, de manera rutinaria, cuando arrestan a personas y los tienen prolongadamente o cuando pretenden capturar a personas. Para llegar a las personas tocan a la familia. El método ilícito es hacer sufrir a la familia. Y obviamente si hacen sufrir a un ser querido de Ismael, a cualquiera de nosotros, a cualquiera de los televidentes, la gente queda disuadida por el temor. Y es incluso para bajarle el gas al lenguaje. Incluso cuando nos encuentran a nosotros, personas conocidas, nos dicen está hablando muy fuerte. Mirá que el loco que mató a Carlos Guadamuz. Y entonces te tiran mensajes directos de esa manera. Y obviamente caracterizado por formas que son ilícitas. Porque además de lo que señalaba, que Ismael no nunca le preguntaron, con un hilo conductor de recopilar información lícita, legítima, constitucionalmente habilitado del ejército, quien le está haciendo, no preguntan nada de eso. Y todo está caracterizado a preguntas que lo llevan a tener temor. Y es exactamente todo lo que le preguntan D5, que por lo demás sobran cero, porque ustedes informan como asociación, la información la tienen a la mano. Ahora, no sabemos qué va a responder el ejército a quien se le ha demandado una reacción, una investigación, una toma de medidas en relación con estos hechos, porque son violatorios de la constitución. Hemos también presentado una solicitud a la Asamblea Nacional, al presidente de la Asamblea Nacional, a la Comisión de Gobernación y Defensa, para que investiguen estos hechos, porque no pueden los cuerpos de seguridad del ejército llevar a cabo ni de manera abierta ni encubierta actos de espionaje político. La pregunta, Guillermo, es si estamos ante un caso aislado, que aquí hay alguien que ha tomado el coraje de documentarlo y denunciarlo y recorrer al CENID, o si acaso estos son, vamos a ver, las huellas, las señales de otro tipo de cosas que están pasando en el país. Quisiera creer que se trata de un hecho aislado. El ejército en distintas ocasiones, cuando se han dado situaciones de esta naturaleza, ha pretendido deslindarse. Ahora, la pregunta que inevitablemente tendrán que hacerse algunos es ¿quiénes son esas dos personas que las puedas identificar plenamente como miembro de la Dirección de Inteligencia para la Defensa Militar? No, perdón, no es Defensa Militar, es Información para la Defensa. La DIP. La DIP. Entonces, en todo caso, Carlos, aquí el desafío va a ser, pienso yo, de los miembros mismos del ejército, es que se les señalen quiénes fueron, porque al fin y al cabo el nombre de las dos personas que platicó Ismael, cómo se llaman, quiénes son, porque yo puedo llegar y decir, yo soy coronel del ejército o yo soy capitán. Entonces, ahí está el hecho de tratar de demostrar que en verdad son dos miembros del cuerpo castrense, señalarlos, indicarlos, para de esa manera que el ejército comience a deslindar las responsabilidades que le asistían en este caso. Por naturaleza, los oficiales o los miembros de estos cuerpos de inteligencia, no operan con nombres propios. Entonces, cuando me dijeron los nombres, yo no le presté mucha atención a eso. Lo de los rangos, sí, porque o era cierto que lo eran, o usaron los rangos como para intimidar más también. ¿Vos tuviste algún contacto con ellos aparte de ese interrogatorio? ¿Te encontraste con ellos en otro lugar posteriormente? Un viernes, en la noche, dos, yo estaba aquí en la oficina, cuando uno de ellos me llamó y me dijo que estaba en la oficina, que quería, estaba fuera de la oficina y quería decirme algo. Yo salí y él estaba aquí, pues, entonces, en ese momento yo le dije que no me volviera a llamar ni a buscar y que era mejor para la vida profesional de los dos no volver a tener ninguna... O sea, estamos hablando de un acto de vigilancia de un medio de comunicación, es decir, están aquí en la puerta del medio de comunicación, ¿tuviste otro encuentro en otro lugar aparentemente casual? Lo peor de... o sea, lo que más me preocupó cuando ya había pasado esto es que cuatro días después del primer encuentro, cuando ellos me citan, yo me bajo en un bus, en una parada de buses de Occidente y cuando yo me bajo del bus, camino como 10 varas para comprar algo y entonces se para un vehículo y miro que una de las personas que maneja el vehículo es uno de los oficiales, el que tiene rango de capitán con los que yo me había reunido y él me dice, este, te llevo y entonces yo le digo, capitán, me anda vigilando entonces me dice, no, me dice, estaba dejando a un sobrino mío aquí en la parada casualidad o no, pues ese hecho me llamó la atención eso fue el... cuatro días después del encuentro ese que yo había tenido con ellos y después el viernes pasado yo estaba comiendo en un lugar y se me acercó una persona que me andaba... que me estuvo siguiendo como dos horas ese día Es decir, retomando el punto de Guillermo ¿se pueden identificar acaso agentes de inteligencia? ¿No andan enseñando una credencial que diga yo soy agente de inteligencia? pero desde el momento en que están haciendo una labor abierta y también otro tipo de labores encubiertas pues hay una serie de procedimientos, de señales de cómo están trabajando vigilando un medio de comunicación vigilando un periodista haciendo una serie de interrogatorios interrogando también a sus familiares o a personas que han estado vinculadas con él ¿qué se puede hacer? Mira, yo recomendaría incluso a Mael que entiendo ya tomó una decisión primero que... respetable además por los riesgos que tomó que los asimilamos en el sentido de tratar de frenar que andaban tocando a otra persona para llegar a él y él se arriesga a hacer lo que hizo pero lo recomendable incluso para todos los ciudadanos para los colegas de ustedes que ejercen esta labor que se vuelve cada vez más riesgosa para los que abogamos por libertad y ustedes como periodistas que no es recomendable asistir a ninguna situación lo que pasa es que lo pusieron en una situación de aprieto porque el agente del Estado tiene que demostrar legalidad en la actuación incluso si está sometido a una investigación que la acredite que la acredite porque de hecho démonos claro que él nos demuestra un seguimiento y a él lo hicieron al pelo un seguimiento operativo que lo tuvieron completo pero cualquier ciudadano cualquier ciudadana tiene el derecho de abstenerse de acudir y nada ¿sabe qué? espero que me cite ¿te encauce la legalidad? vamos a ver el ejército puede decir nosotros no sabemos quiénes son esas personas ¿puede la Asamblea Nacional desarrollar una investigación para hacer valer ese principio constitucional de que está prohibido de manera taxativa el espionaje político? y lo digo no solamente por este caso de un periodista sino por otras personas que en el interior del país también han señalado que agentes de inteligencia en algunos casos del ejército y la policía se han acercado a ello en lo que llaman labores de profilaxis pero son labores de espionaje político definitivamente el mandato constitucional como lo prohíbe le da facultades al parlamento a través de la comisión respectiva de misma defensa de seguridad de derechos humanos de convocar a las autoridades pertinentes que tienen estos órganos de inteligencia allá de ellos como van a deslindar responsabilidades pero esa comisión si tiene funciones porque ellos tienen que monitorear el cumplimiento de un mandato que es prohibitivo de hacer vigilancia pueden hacerlo el punto es que lo hagan si te estás pidiéndolo lo están pidiendo habría que hacerlo y insistiendo en todo caso que este es un tema de atentado a la libertad individual ¿verdad? de ustedes de Ismael en particular que de paso pretende llevarse la libertad de expresión y aunque estamos claros de que las instancias nacionales han sido poco receptivas a esta clase de denuncias este planteamiento se ha hecho también a nivel internacional esta tarde la doctora Vilma Núñez de Escorcia presidenta del CENID que por cierto mañana tiene una comparecencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar casos de abuso policial impunidad policial que se han presentado en Nicaragua nos informó que esta tarde se reunió con Catalina Botero la relatora especial para la libertad de expresión de la OEA para hablarle de este caso y de otras situaciones que se han presentado en el país la pregunta Guillermo es si este tipo de cosas tienen o no un impacto en el clima de cómo se hace periodismo de cómo los periodistas pueden investigar otra clase de informaciones y cómo afecta a la prensa en general esto impacta de manera severa independientemente que no logres identificar como te planteaba yo a estas dos personas que se identificaron como miembros del ejército es un acto intimidatorio hay un seguimiento a un periodista lo que plantea Gonzalo es real no se pretende aquí obtener información más que la relacionada con un medio de comunicación con sus políticas informativas con la decisión de quién fija la agenda del interior del medio de comunicación en otras palabras afecta el clima de libertad de expresión en este país porque tener la seguridad que esto ya con un reguero de pólvora se conoce en las distintas salas de redacción de la prensa escrita de la radio de la televisión en Nicaragua y desde hace años es decir en un principio las acciones contra los periodistas lo que se pretendió era precisamente buscar la autocensura y esto tendría ser un correlato a esos hechos que para bien del periodismo nicaragüense habían desistido por eso me parece que este es un disparo a mí si se hizo desde el ejército absolutamente inexplicable y que ponen al predicado incluso al gobierno de la república debería de responder el jefe del ejército debería de responder la inspectoría del ejército investigando estos hechos la asamblea nacional tiene todas las facultades para investigar estos actos de espionaje político pero independientemente de si hacen o no hacen si reaccionan o no al menos nosotros como periodistas en este caso el colectivo de confidencial de esta semana y esperamos tener también el acompañamiento de los medios independientes y los organismos defensores de derechos humanos pues le decimos a los que están haciendo espionaje abierto o encubierto que probablemente es más extenso y más penetrante que ese tipo de actitudes y de actuaciones ilegales no van a tener un efecto intimidatorio vamos a seguir trabajando como periodistas investigando y al servicio de lo que la población está demandando que es información confiable y al mismo tiempo promoviendo la transparencia en el país a pesar de todas estas dificultades y obstáculos gracias Ismael gracias Gonzalo